George Russell, piloto de Mercedes, sufrió un choque contra los muros de contención durante la práctica 2 del Gran Premio de México, que se corre en el autódromo hermano Rodríguez y que causó la tercera bandera roja del día. El primer entrenamiento de la fecha número 20 de la temporada 2024 de la Fórmula 1 en Ciudad de México, también se vio muy afectada con dos banderas rojas por un incidente de Alex Salvón y Oliver Birman. En la cita en suelo mexicano, la Fórmula 1 mantuvo el formato convencional con tres prácticas libres, clasificación y carrera, a diferencia de las más recientes fechas como en la de Estados Unidos. Una vez que concluya la actividad del primer día, quedará por correrse la tercera práctica libre y la clasificación del sábado, para que el próximo domingo tenga lugar la carrera. ¿Cómo fue el accidente de Russell en el jefe de México? Russell se impactó contra uno de los muros del circuito del autódromo hermano Rodríguez, luego de perder el control de su Mercedes tras 10 minutos del inicio de la tercera práctica libre. En una de las curvas del trazado, el británico perdió el control de su auto, dieron una vuelta y se fue contra el muro con su lado derecho, lo que dejó muy dañado el auto, por lo que el piloto fue atendido por los cuerpos médicos mientras se desplegaba la bandera roja. Russell, a quien se vio cojeando, se subió al auto de seguridad para ser transportado al centro médico, mientras su auto era levantado y transportado por la grúa para ser retirado y permitir que se reanudara el entrenamiento. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.